Música Estos tipos no pueden hablar con nadie Y nadie puede hablar con ellos Nos llevó años Ganar esta guerra ¿Cuál es su nombre? Eleuterio Fernández Huidobro Mauricio Rosencoff José Alberto Mujica Retírese ¿Se alimenta bien? ¿Come? Tendríamos que haberlo matado en su momento Ahora lo vamos a volver locos Ustedes ya no son presos Son rellenes Rápido, rápido, rápido Así que usted es el escritor Hay una chica que me gusta Puede ayudarle Hace siete años que no leo Tiene que agarrarse de lo que pueda Mujica en este momento ¿Es creyente? ¿Cree en Dios? ¿Qué Dios haría esto? Para evitar su libertad ¡Quiero mi yerba y mi pelea! Una mariposa Lo siento pero su hijo no se encuentra disponible ¿Dónde está? Vos tenés que resistir Y no dejes que te mate ¿Y ustedes querían cambiar el mundo? Yo hice lo que hice porque creía en lo que hacía Y acepto mi castigo Y ni usted ni nadie va a darme por derrotado Sobreviva Falta poco Yo, José Alberto Mujica Cordano Me comprometo por mi honor A desempeñar lealmente El cargo que se me ha confiado y a guardar Y defender la constitución de la república Yo vivo como vivía antes Antes de ser diputado Vivía acá Vivía así más o menos Creo que es un Quijote Pero que siempre sabe este Sancho Balado Todo ese presidente Mujica El presidente más pobre del mundo Yo no soy más pobre el que precisa mucho Mi definición es la escénica Pobres son los que precisan mucho Porque si precisan mucho Llega un momento que no le alcanza nada Es una planta que se les trae La cantidad de propiedades que tiene Habrá quienes quieran venir a hacer turismo de marihuana acá Sí, pero de acá van a hacer turismo No, no La única adición que pueda haber que valga la pena El mundo es el amor Lo demás son todos plagas Voy de presidente Me ponen la alfombra roja Vienen los tipos con la corneta Se comen un plantón al sol Al pedo Y todo turismo de la corneta Y todo turismo de una manguerra Una nube de gente Que se gana la vida por nada No podemos ser un país francamente desarrollado Sin una educación superior Pero no alcanza con eso Alemania era el país más culto y más formado Técnicamente de toda Europa Y mire lo que hizo Mire lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial Yo tengo nueve balazos en el cuerpo, muchachos ¿Nueve? Sí Yo pensé que eran seis Sí, pero lo podemos contar Y la FIFA son una manga de viejos hijos de puta ¿Y este quién es? ¿Quién es este? ¿Cómo se llama este? Estos paros son peligrosísimos ¿Ah, sí? Sí, te pueden matar al ambertazo José Mujica integró el movimiento guerrillero izquierdista Tupamaros en los años 60 Fue herido de bala y estuvo 14 años en prisión en condiciones de tortura y aislamiento Después fue legislador, ministro Y en 2009 ganó holgadamente las elecciones presidenciales por la coalición de izquierda Frente Amplio Su sueldo es de unos 12.000 dólares al mes Pero dona el 90% a obras de caridad Le tengo que agradecer infinitamente Soy un paisano medio atravesado Y el único mérito que tengo El único mérito que tengo Es ser un poco vasco, terco, duro, seguidor, constante Y por eso aguanté Pero no soy ningún fenómeno En realidad Los sueños de cana que me comí Fue porque me agarraron Me faltó velocidad No tengo vocación de héroe Tengo, sí, una especie de fuego adentro Me retomo en la injusticia social La diferencia de clase Creo que el hombre es un animal gregario Que vivió el 90% De su historia arriba del planeta En familias En grupos familiares Es un mono raro que no puede vivir solo Necesita de los demás Y esa es su disco duro Su disco duro y social Por eso tiene razón Aristóteles El hombre es un animal político Y lo es Porque no es un felino Necesita de la sociedad Se dé cuenta o no se dé cuenta Pero la historia El devenir Ese 10% Es el 10% De la historia del hombre Arriba de la tierra No el 90% Es responsable de nuestra civilización Que nos dio cosas hermosas Al fin y al cabo En este siglo Vivimos 40 años más Que lo que vivían en promedio Hace 100 años Al fin y al cabo Yo sé que hay hambre Pero hay el doble de población Y hay el doble cantidad de alimentos Lástima Que tiramos casi el 30% De la comida que producimos Ni siquiera se lo damos A los perros Menos se lo damos A la gente pobre Esas son las contradicciones De nuestra civilización Desnuda Clara Agresiva Que nos dan razón Nos cargan las baterías Para seguir luchando Nunca el hombre Tuvo tanto como hoy Nunca Nunca tanto conocimiento No me canso de repetir Y recordar Los millones de dólares Por minuto Se gastan En el mundo Dos millones de dólares Por minuto En presupuesto militar Decir que no hay plata En este mundo Para un gigantesco Plan Marshall Que recorra Toda la tierra A favor de los pobres Para integrar A la vida humana A los millones de pobres Y agrandar La demanda De este mundo Decirme Que no hay recursos En no tener vergüenza Cuando nos dicen Que la segunda fortuna Del mundo Gastando un millón De dólares por día Tendría que vivir Doscientos veinte años Para poder gastar Lo que tiene Pero aún Tampoco podría Porque con una tasa De interés Del dos Tres por ciento Anual Tiene cuatro millones De dólares por día Y si decimos Y si decimos Que en este mundo No hay plata Es porque tenemos La cobardía Política De no cobrarle Y pedirle Y meterle la mano En el bolsillo Los que pueden Los que pueden Y en último Sunturar Por eso estamos O estás con la minoría Y ahí no hay término medio Y no se puede ser neutral Y hay que tomar partido Pero aparte de esto Compañero Hay otra cosa Hay una cosa Más importante Que la justicia Algunos de nosotros Nos quisieron formar En un mundo Que era un valle De lágrimas Para ir a un paraíso No te la llevo El paraíso Es este O la condena Es este Y es esta vida La que hay que pelear Para que la gente Viva mejor Y no tiene Término medio Entonces El primer valor Esto tiene sentido Si hablamos De cosas centrales Elementales Y olvidadas Yo no me chupo El dedo De un homenaje De aquí voy a salir El mismo viejo Que soy Lo que tiene sentido Es pensar Porque hay mucha gente Y si sos joven Y si sos joven Tenés que saber Esto La vida se te escapa Y se te va Minuto a minuto Y no puedes ir al supermercado Y comprar vida Entonces Entonces lucha por vivirla Por darle contenido A la vida La diferencia De la vida humana Las otras formas De vida Es que tú Le puedes dar Hasta cierto punto Una orientación A tu vida Tú puedes En términos relativos Ser autor Del camino De tu propia vida No eres como Un vegetal Que vive Porque naciste Después de haber nacido Puedes dar un contenido O no O puedes Imaginar tu vida Que te la compre El mercado Y te pasas Toda la vida Pagando tarjeta Y comprando cachavo Y le das Para adelante Y al final Le puestas Como un viejo Como yo No 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 Gracias por ver el video.